San Pedro, quien fue uno de los oradores más famosos de la Iglesia Católica, nació en Imola, Italia, y fue formado por el obispo de esa ciudad, Cornelio, por el cual conservó siempre una gran veneración. El obispo Cornelio convenció a San Pedro de que, en el dominio de las propias pasiones y en el rechazar los malos deseos, reside la verdadera grandeza, y que este es un medio seguro para conseguir las bendiciones de Dios. San Pedro gozó de la amistad del emperador Valentiniano y de la madre de éste, Plácida. Y por recomendación de los dos, fue nombrado arzobispo de Rávena. También gozó de la amistad del Papa San León Magno. Cuando empezó a ser arzobispo de Rávena, había en esta ciudad un gran número de paganos. Fue recibido con indiferencia por el pueblo y con recelo por el clero de su diócesis. Pero esta situación cambió al poco tiempo, en la que Pedro comenzó a ser conocido por su vida recta, su clara doctrina y su fidelidad al Papa y a la iglesia. Trabajó con tanto entusiasmo por convertir que cuando él murió, ya eran poquísimos los paganos o no creyentes en este lugar. A la gente le agradaba mucho sus sermones y por eso le pusieron el sobrenombre de Crisólogo, que quiere decir el que habla muy bien. Su modo de hablar era conciso, sencillo y práctico. La gente se admiraba de que, en predicaciones bastante breves, era capaz de resumir las verdades más importantes de la fe. Se conservan de él 176 sermones, muy bien preparados y cuidadosamente redactados. La mayor parte tiene contenido apologético y moral. Esta cuestión es curiosa ya que el santo vivió inmerso en las querellas cristológicas y sólo algunos de sus textos tratan el tema de la encarnación del verbo. El grupo más importante de sermones está orientado a la formación de los catecúmenos, antes de recibir el bautismo, y otros tantos son comentarios de la oración dominical. El resto son homilías breves para el comentario de las sagradas escrituras leídas durante los oficios litúrgicos con contenido fundamentalmente moral. Por su gran sabiduría al predicar y escribir, fue nombrado doctor de la iglesia por el papa Benedicto XIII. Recomendaba mucho la comunión frecuente y exhortaba a sus oyentes a convertir la sagrada eucaristía en su alimento de todas las semanas. Murió el 30 de julio del año 451.